Ahorita nos estamos preparando para la fiesta del libro y les cuento que yo ya estuve hace un año en la fiesta del libro y fue maravilloso ¿Por qué? Porque a nosotros nos gusta contar historias y que la gente esté alrededor de nosotros y que nos permita contar esas historias y lo que nosotros más anhelamos Para esta fiesta les prometo presentarles mi nuevo proyecto que les va a gustar muchísimo un libro lleno de historias que hablo de un lugar maravilloso que se llama Santa Rosa de Cabal y eso va a suceder ahorita en la fiesta del libro Yo soy Pacho Toro y los espero a todos próximamente